Con lo que tenemos ahorrado, ponemos un café. El aérea. Café. El aérea. Mira, ya hay una heladería. Café. Café. Si tu mirada está puesta en tu nuevo proyecto, tenemos las mejores herramientas de inversión para hacerlo realidad. ¿Y tú? ¿Dónde tienes puesta tu mirada? Banco Palabella. Hablamos mirándote a los ojos. Banco Palabella.